¡Las chicas están jugando a la escondidilla! ¡Oh, no sé dónde esconderme! ¡Piensa! ¡La alfombra! ¡No, no es buena idea! ¡Oh, debajo de la cama! ¡Perfecto! ¡Soy muy inteligente! ¡Ella nunca me encontrará! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Oh, mi viejo dibujo! ¡Qué lindo! ¡Atrapada! ¡Oh, cielos! ¡Amelia se asustó mucho! ¡Relájate! ¡Mira! ¿Recuerdas que soñábamos con un cuarto bajo la cama? ¡Sería muy divertido! ¡Vaya, estás loca! ¡La, la, 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 la! ¿Qué haces, Amelia? ¡Oh, miren! Está colocando una cinta. Divide la habitación. ¿Qué tramará? ¡Ja, ja! ¡Esto será increíble! Amelia va a construir algo. Emma se ve muy confundida. ¡Oh, vaya! ¡Esto es serio! ¡Parece una obrera de la construcción! ¡Bien! ¡Ahora concéntrate! ¡Y taladra, taladra, taladra! ¡Ja, ja! ¡Voilá! ¿Qué es esto? Amelia fabricó una estructura para su cama. ¡Listo! ¡Muy bien! Tengo un escondite increíble. ¡Sí! ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Emma también construyó algo? Bien, terminé. El mío es mejor. ¡No, claro que no! Las chicas decorarán sus cuartos secretos. ¿Quién lo hará mejor? ¡La, la, 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 la! ¡Oye, qué haces! ¡Basta! ¡Emma! ¡Ja, ja! ¡Toma esto! ¡Atrápalo! ¡Oh, Emma, eso no es agradable! ¡Hey! ¡Ah, detente! ¡Ya regreso! ¿Amelia se marchó? ¡Oh, vaya! ¡Cuántas telas! ¿Para qué serán? ¡Ah! ¿Y eso? ¡Miren! ¡Hará cortinas para su cuarto secreto! ¡Ahora tendrá un poco de paz! ¡Y luce genial! ¡Buena idea, Amelia! ¡Es increíble! ¡Ja, ja! ¡Parece que Emma está celosa! ¡Oh, yo también quiero cortinas! ¡Oh, oh, qué es eso! ¡Oh, esto será perfecto! ¡Vamos! Emma también hará sus propias cortinas. Veamos cómo quedan. ¡Vaya, tus cortinas son muy bonitas! ¡Bien hecho! ¡Ahora no puedo ver lo que pasa! ¿Qué estará haciendo Emma? ¿Qué? ¿Cómo? ¡La dura competencia sigue en marcha! Mmm, aún falta algo. ¡Oh, la pared! ¡Está vacía! ¡Ya sé! Un buen cuarto necesita una linda pared. ¡Vaya! ¡Miren lo que hizo Amelia! ¡Qué pared tan bonita! Demasiado rosa. Claramente se nota quién es una verdadera fanática de Barbie. ¡Ah, es asombrosa! ¡Me encanta! ¡Hay rosa por todas partes! ¡Un momento! ¡Oh, no! Mi vestido también es rosa. ¡Quiero resaltar! ¡Un segundo! ¡Tadá! ¡Así está mejor! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Sí! ¡Se ven los resultados! Me pregunto qué estará haciendo. ¡Dios mío! ¡Barbis! ¡Ew! Aunque también quiero una pared especial. Emma tiene un póster de una banda de rock. ¡Se ve bien! ¡Es su banda favorita! Bueno, me gusta, pero necesito más. ¡Oh, cielos! ¡Trajo muchos pósters! ¡Guau! ¡Bien hecho, Emma! ¡Tu habitación secreta luce maravillosa! ¡La, la, la! ¿Por qué Emma está tan callada? ¡Lo averiguaré! ¡Shh! ¡Ajá! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ajá! ¿Una serpiente? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Odio las serpientes! La lectura nocturna es lo mejor. ¿Qué? ¡Ella siempre está tramando algo malo! ¡Ah, ya! ¡No me importa! ¡Espera! ¡Algo acaba de caer! ¡Oh! Iré a ver qué es eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Es su diario! ¡No lo puedo creer! Voy a leer todos sus secretos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¿Por qué se ríe así? ¡Ah, como sea! ¡Oh, no! ¡Mi diario! ¡No, no, 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 no! ¡Maldición! ¡No puedo ir a su lado de la habitación! ¿Ahora qué hago? ¡Tengo una idea! Comercio de juguetes antiestrés. ¿Qué quieres de mí? ¿Comercio de juguetes antiestrés? ¡Hagámoslo! Ahora las chicas harán un intercambio. ¿Cuánto le costará recuperar su diario? ¿Un chocolate? ¡De ninguna manera! ¡Quiero más! ¿Qué? ¡Vamos! No, eso no es suficiente. ¿Quieres tu diario o no? ¡Vaya! ¡Son muchas cosas geniales! Y mira, ella agrega más y más cosas. Apuesto a que ya es suficiente. ¡Más! ¡Ew! ¡Un momento! Tengo una propuesta irresistible. ¡Eso es mío! ¡Mi Barbie! ¡Oh, Dios! ¡Estás viva! ¡Ok! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! Mis secretos más oscuros están a salvo. ¿Qué te ha hecho? ¡Ya estás a salvo! ¡Por fin reina la paz en la habitación! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mi dulce tarántula! ¡Te extrañé mucho! ¡Hermosa criatura! Supongo que la paz no durará mucho tiempo. ¡Saluda al señor T! ¡Ah! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo! ¡Ja, ja! ¡Eso fue fácil! Ya estoy agotada de tantas bromas. Mejor voy a descansar. ¡No puedo creer que me haya engañado así! Necesito un plan. ¡Inmediatamente! Veamos qué hará con esa escoba. La voy a asustar y enloquecerá. Ella no me hará más bromas. ¡Se terminó! Pondré cuidadosamente la manta sobre la escoba con un zapato en el extremo. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Está poseída? ¡No puedo resistirlo! Bueno, al menos ella puede disfrutar de su siesta ahora. Esperemos que no tenga pesadillas esta noche. ¿Eh? Es hora de hacer algunos bailes de TikTok. Ahí está de nuevo con su estúpido baile. Al menos podré disfrutar de mi leche en paz. ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es malo. Ese era mi jarrón favorito y lo rompiste. Sin TikTok por un mes. No puedo dejar que esto pase. Necesito sacarlo de mi lado de la habitación. ¿Qué? ¿Estás loca? Yo no hice eso. Un minuto. Tal vez sepa cómo solucionarlo. Toma una botella de leche y un cúter. Córtala por la mitad. Conserva solo una parte de la botella. Ahora sé creativo y dibuja algo bonito. Los ojos lucen perfectos. También agrega cejas, mejillas y labios para formar una cara. Se ve mucho mejor. ¡Guau! ¡Es genial! Es como si mi planta tuviera una cara hermosa y este fuera el cabello. Estoy orgullosa de mí. ¡Bien hecho! ¿Qué? Ahora mamá pensará que ella es mejor que yo. ¡Guau! Mi niña es muy creativa. Y lo hiciste tú sola. Estoy muy orgullosa de ti. Aquí tienes un obsequio. ¡Tómalo! Bueno, eso es lo que mereces por culpar a otros por las cosas que haces. ¿Qué deseas ahora, Sofía? Ah, ojalá tuviera una piscina. Sofía vuelve a soñar. ¡No, no, no, no! ¡Mala idea! ¡No! ¡Ahí vamos! No, está bien. Hmm, ya sé. ¿Qué estás planeando? ¡Oh, cielos! Eso fue... Muy intenso. ¿Qué vas a hacer? Ok, aquí voy. Pongamos esto en la pared. Crearé un pequeño arcoiris. Pondré algunas nubes esponjosas. ¡Muajajaja! Es increíble. Una idea muy creativa. Y eso no es todo. Nada está completo sin un poco de polvo mágico. ¡Eh! ¡Qué brillante! ¡Y listo! ¡Qué arcoiris bonito! ¡Buen trabajo, Sofía! ¡Oh! Estoy agotada. Tengo que acostarme y descansar un poco. Así es. Mereces un buen descanso. Me quitaré los calcetines. De acuerdo. Mucho mejor. ¿Dónde está mi teléfono? ¡Oh, rayos! ¡Qué lejos! ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Oh, no, 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 no! ¡No iré a ninguna parte! El suelo está demasiado frío. Pero por suerte tiene sus calcetines. Bueno, al menos uno. ¿Dónde está el otro? Ok, no tengo otra opción. Debo usar solo un pie. Aquí voy. Un momento. ¡Oh! Esto me dio una idea. Además, está demasiado lejos. ¡Sí! ¿Qué vas a hacer con eso? Vaya, ya veo. Gran jugada. Los está usando como un puente para llegar a su teléfono. ¡Sí! ¡Lo logró! Aunque, tal vez pueda usarlos para toda la habitación. Obsérvenla. Está haciendo una alfombra con estas piezas. ¡Oh, miren! Encontró su calcetín perdido. Y coloca la pieza final. ¡Mucho mejor! ¡Adiós al piso frío! ¡La, la, la! ¡Ah, qué pesado! ¡Qué bonito! Sofía trajo su espejo. ¡Ah, tengo una mancha en mi playera. No, no está en tu ropa. Está en el espejo. ¡Ah! ¡Este espejo horrible! ¿Pintura? ¿Pintura? Tal vez pueda mejorarlo. ¡Manos a la obra! ¡Oh, no! ¡El pincel está duro! ¿Qué hará? No puede pintar así. Ella siempre tiene una solución. Usa un martillo para ablandarlo. ¡Funcionó! Bien, ahora a trabajar. Usaré mi color favorito para embellecer el espejo. ¡Hecho! Hmm, aunque le falta algo. ¡Oh, por supuesto! ¿Qué pasa, Sofía? ¡Oh, tiene algunos brillos! ¡Sí, he terminado! ¡Dios mío, estoy enamorada de él! ¡Me encanta el resultado! ¡Es rosa y brillante! Solo resta una cosa por hacer. ¡Tomarme una selfie en el espejo! ¡Sí! Eres una chica muy creativa. ¡Buen trabajo!